El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Señor, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, queridos hermanos. Quisiera poner tres ejemplos concretos de lo que significa María como Nuestra Señora de la Evangelización, que es una vocación muy bonita y hoy en Lima se celebra como solemnidad. El primer ejemplo me lleva al apóstol Santiago que se fue a evangelizar a España y estaba fracasando. Él predicaba, pero nadie le hacía caso. Y desanimado, se sentó a orillas del río Ebro y la Virgen se le apareció. La Virgen se le apareció sobre un pilar. Por eso Nuestra Señora del Pilar. Y la Virgen le animó para que siguiera predicando la palabra de Dios. Y Santiago tomó fuerzas, fue animado por la Virgen y ahí empezó la evangelización de España. Segundo ejemplo. Vamos a México. Siglo XVI. Los franciscanos estaban fracasando. Los testimonios de la época dicen que cuando ellos predicaban también nadie les hacía caso. ¿Y qué pasó? En el Tepeyac la Virgen se apareció a quién? A Juan Diego. Y a partir de esas apariciones comenzó de verdad la evangelización en México. María impulsó la evangelización sirviéndose de este hombre sencillo de corazón limpio Juan Diego. Tercer ejemplo. Ustedes saben quién es el patrono de las misiones. Hay dos santos que son patronos de las misiones. Un varón y una mujer. ¿Quién es el varón? ¿Saben? San Francisco Javier. Él fue sacerdote jesuita. Estoy hablando del siglo XVI. Y estuvo prácticamente solo en la India y también prácticamente solo en el Japón. y bautizó a miles y bautizó a miles prácticamente solo. Y él decía lo siguiente cuando yo le predicaba a la gente mostrándoles el crucifijo nadie se convertía. Cuando junto al crucifijo ponía una imagen de la Virgen todo se convertía. son palabras del más grande misionero que ha tenido la iglesia San Francisco Javier. Les he puesto estos tres ejemplos para mostrarles que la Virgen nos ayuda a evangelizar. hoy estamos contemplando a Nuestra Señora de la Evangelización y el Evangelio de hoy nos presenta la visitación. María aparece como evangelizadora porque la Virgen tiene en su purísimo vientre a Jesús es el primer sagrario de la historia y no se queda en su casita sale a visitar ¿a quién? A su prima Santa Isabel sale a evangelizarla porque ella nunca viene sola siempre viene ¿con quién? Con Jesús. Y en la primera lectura de hoy tenemos una fotografía de la iglesia están los apóstoles en oración esperando la venida del Espíritu Santo pero no están solos ¿quién está con los apóstoles en oración? María María sostiene la misión de la iglesia hoy tenemos que pedir a la Virgen que nos ayude a ser buenos evangelizadores hay tres enemigos de nuestra misión evangelizadora y a todos nos pueden atacar estos tres enemigos la tristeza el cansancio y el desánimo ¿quedó claro? ¿cuáles son los tres enemigos de la evangelización? la tristeza el cansancio y el desánimo puede ser que a veces nos pongamos tristes porque hablamos de Dios y nadie nos hace caso y eso muchas veces ocurre en la casa la Virgen te alegra la vida María te dice no estés triste yo estoy contigo segundo enemigo el desánimo el desánimo está siempre al acecho no vemos resultados incluso percibimos nuestras propias miserias y el diablo que es muy astuto mete el desánimo y te susurra en el oído ¿por qué vas a evangelizar? si nadie te hace caso la Virgen nos anima como animó a Santiago como animó a Juan Diego como animó a San Francisco Javier María nos anima porque la Virgen quiere que todo se encuentre con su Hijo Jesucristo y cuál es el tercer enemigo que les he dicho ya se olvidaron el cansancio cuántas veces puede ocurrir que nos cansamos los sacerdotes muchas veces escuchamos ya me cansé padrecito mi hijo no me hace caso ya me he cansado no te canses descansa en la Virgen María descarga tus agobios en la Virgen María refúgiate en el corazón de la Virgen María y muchas veces nos cansamos ¿saben por qué? porque nos apoyamos en nuestras propias fuerzas la evangelización empieza de rodillas tenemos que rezar tenemos que apoyarnos en Jesús y María no en nosotros mismos vamos a pedirle hoy a la Virgen nuestra Señora de la evangelización que nos ayude a ser evangelizadores a tiempo completo que María nos libre de la tristeza del cansancio y del desánimo que así sea Amén hoy en Lima tenemos la solenidad de nuestra Señora de la evangelización María María es la primera evangelizadora primer sagrario de la historia y la Virgen nos anima a evangelizar ya saben los tres enemigos de la evangelización nada de tristeza nada de cansancio nada de desánimo ponte las manos de la Virgen ella te va a inyectar ánimo para que no te canses y comuniques con eficacia la palabra de Dios vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a evangelizar siempre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Sagrado Corazón de Jesús Dulce Corazón de María San José el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre pueden ir en paz Demos gracias a Dios Proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su sierva porque ha mirado mi pequeñez las generaciones las generaciones me felicitarán porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación en generación proclama mi alma y su en generación la humillación de la humillación y su la humillación la humillación ¡Gracias!